Se pegaron de nuevo Germán y Carvajal, ay sí, ay tío vino y ahora está pa' parar. Cuando salgo pa' la calle me hago un cerquillo, me pongo la cadena, me pongo el guillo, junto al perfume soy bonitillo. ¿Y cómo me vocea? Es que cuando salgo pa' la calle me hago un cerquillo, me pongo la cadena, me pongo el guillo, junto al perfume soy bonitillo. ¿Y cómo me vocea? Es que cómo me vocea? Es que cómo me vocea. Es que cómo me vocea, Es que cómo me vocea? Es que cómo me vocea. Es que cómo me vocea es pincadrillo. ¿Y cómo me vocea, Es que cómo me vocea? Es gribillo. Grillo, 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 grillo. Grillo, 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 grillo. Grillo, 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 grillo. Llegaron los pizagrillo. Bajamos la forica potillo. Y los v다고 se le pegan a unos. Si ven el brillo, la puerta por el petillo. Ya nos bajamos sencillo. Y bajamos foco con el man que está oficiando los grillos. Hermanos, dile tú que en los cuartos llegan virtuales, que desde que llegó el sonido hubo que envirtié a metales. Estoy claro que hay un grillo pero when hasta la mesa le me dices cómo toco más, dale, don, dale. Cuando salgo pa' la calle me hago un cerquillo Me pongo la cadena, me pongo el guillo Junto pa'l fumo, soy bonitillo ¿Y cómo me vocea? Es que cuando salgo pa' la calle me hago un cerquillo Me pongo la cadena, me pongo el guillo Junto pa'l fumo, soy bonitillo ¿Y cómo me vocea? Pisa Grillo ¿Cómo me botea? Pisa Grillo ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo, cómo, cómo me botea? Pisa Grillo ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo, cómo, cómo me botea? Pisa Grillo 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 Gr Me pongo a la calle, me calquillo Me pongo la cadena, me pongo el guillo Juntos perfumes, soy bonitillo Y cómo me bosea Y cuando se coja por la calle, me acus poquito Me pongo la cadena, me pongo el guillo Juntos perfumes, soy bonitillo Y...s cómo me bosea Pно erramos Es que cómo me bosea P но cerner Como qué? Como qué? Como qué? Como como Cómo? Como me bosea P ángel Es que cómo me bosea P dice grillo Cómo me bosea Como qué? Como qué? Como qué? ¿Cómo, cómo, cómo me vocea? Pisa en grillo. Ya. Oh. Carvajal. Gualeyano, Gualeyano. El man Gualey. Viral, Viral. Oye, es una nueva versión. Razuko. La Vueltera. Tucu, tucu. Oye, que se pegue de nuevo. Dímelo Rudy. Dímelo John. Dreni. Drenia. Diver. DJ Christian. Justin Rekord. El man Gualey. Viral, Viral. Ya limpia bota viral. La gordura. Se fue viral. Un pequinal. Banano Rekord. Mi compañía. La fresa. El que hace pila y muerta. Seguimiento. La Vuelta en el tú en toda la entrevista. Carvajal, manjate ese grillo y me lo chasqueaste a mí. Ya, ya. Oh.